Alguna vez un político de Estados Unidos propuso, allá en la política americana, que el Golfo de México le cambiaran el nombre por el Golfo de América. Tanto odian a México que, bueno, han de sentir en el alma un dolor tan terrible cada vez que tienen que decir el Golfo de México. Pero como ahora ya vivimos en una colonia gringa, pues ya no vamos a decir México, vamos a decir México. México, el país más peligroso del mundo, pagará el muro, dice Donald Trump. Y aunque Luis Videgaray dice que México no es el país más peligroso del mundo, pues para nosotros, los que vivimos en México, el nuevo estado o la colonia gringa, pues definitivamente nos parece el país más peligroso del mundo. ¿Te pueden matar porque te confundan con un arco por traer un tatuaje? ¿Te pueden matar por ser periodista? ¿Te pueden matar por andar caminando en la calle? México es definitivamente el país más peligroso del mundo. Lo dice el racista Trump, evidentemente guardando las proporciones porque, pues, Siria, países africanos, pues es verdaderamente terrible, pero cuando dices que vives en un país democrático, pues la frase de que México es el país más peligroso del mundo, pues cobra, cobra sentido, aunque lo diga un asno como Donald, el racista Trump, dueño de México y de los políticos, los cuales le sirven en bandeja de plata y seguramente en la mañana le llaman para preguntarle cómo está su majestad Donald Trump. ¿Qué quiere que hagamos hoy en México para usted? Directa o indirectamente, México, el país más peligroso del mundo, va a apagar la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos, sentenció el presidente de México y de Estados Unidos, Donald Trump, en dos mensajes que colocó la mañana de este jueves en su cuenta personal de Twitter. Ahí tienes el portal de RT siendo censurado por Twitter, pero nunca van a tocar a Donald Trump. El muro es el muro, comenzó en su mensaje el presidente de Estados Unidos y de México, y recalcó, nunca ha cambiado o evolucionado desde el primer día que lo concebí, ahora ya hasta puede parir. Partes eran una necesidad para ver a través de él, nunca fue la intención construirlo en áreas de protección ecológica, como montañas, pantanos, ríos y aguas. Pues le va a salir muy caro tener que pagarle la tierra a mexicanos y a gringos, y le va a salir muy caro al clima, lo que menos le importa es el clima, pero le va a salir muy caro a la tierra también su muro. La biodiversidad, los animales, las plantas van a verse muy afectadas si algún día esa quimera del presidente de México y de Estados Unidos, Donald Trump, logra llevarse a cabo. En su segundo mensaje de este jueves en Twitter, interabundo, directa o indirectamente, o por medio de un reembolso de largo plazo, el muro será pagado por nuestra nueva colonia mexicana, país que tiene un ridículo superávit comercial de 71 mil millones de dólares en Estados Unidos. Los 20 mil millones de dólares que costará el muro son cacahuates a un mal chiste, comparados con lo que obtiene México de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Déjenme repetirlo, porque resulta ofensivo, dado que nos robaron la mitad del territorio. Comparados, son cacahuates, dice, comparados con lo que obtiene México de Estados Unidos. ¿Qué hemos obtenido de Estados Unidos? Armas para el crimen organizado, armas para narcotraficantes, un amplio mercado para la droga, porque son una bola de drogadictos en su gran mayoría, no todos, pero ¿cómo consumen cocaína? Si se le tomara una foto a todos, definitivamente que saldrían con un montón de narices blancas, y no lo puede negar, porque los estudios y los índices revelan que Estados Unidos es el país que más cocaína y más marihuana consumen. Son, en pocas palabras, drogadictos. Hasta los presidentes lo han dicho. Sí, 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 he probado, pero no me gustó. Sí, 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 lo probé, pero no me gustó. Ahorita van a decir que les gusta andar de pachecos. En un mensaje más enfatizó, por el bien y seguridad del país, necesitamos el muro. Necesitamos el muro para detener el masivo flujo de drogas que llega de México. Pues que dejen de comprarla y entonces ya no les va a llegar y que dejen de mandar armas ahí con sus agencias de espionaje para que el crimen organizado no tenga armamento para andar haciendo una guerra auspiciada por el presidente de México y de Estados Unidos, Donald Trump. El flujo de drogas que llegan de México, país que ahora está catalogado como el número uno entre las naciones más peligrosas del mundo. Si no hay muro, no hay acuerdo. Pues que se haga su muro allá en su tierra, que haga todo lo que quiera, que se gaste el dinero de los impuestos de los americanos. Pobres de ellos, definitivamente pobres de ellos. Pensábamos que teníamos al presidente más imbécil del mundo en México, pero no es cierto. El presidente más estúpido de México está en la Casa Blanca. Ese que gobierna a Estados Unidos y a México y se llama Donald Trump. La reiteración del mandatario en una respuesta a lo que aseguró el miércoles pasado, Jim Kelly, el jefe del gabinete de la Casa Blanca, durante una reunión con legisladores de origen hispano para hablar del problema migratorio. El problema migratorio. Y si ustedes hacen un ejercicio de conciencia, se van a dar cuenta que el problema de la migración en el mundo lo provocó Estados Unidos con sus guerras absurdas. Absurdas para el planeta, no para ellos que se enriquecen robando países y saqueando países. Nada más miren Europa el problema que tienen con la inmigración por las guerras de Estados Unidos. Miren la inmigración de México hacia Estados Unidos por la guerra contra el narcotráfico. ¿En alguna pistola o en algún rifle se ve Made in México? No, evidentemente que no. El general Kelly indicó que la posición del presidente de México y Estados Unidos Donald el racista Trump con respecto a la barrera física que pretende edificar con la frontera con México no es la misma y está evolucionando. Cuando los países deberíamos de ser hermanos y compartir la cultura y la inteligencia y cada vez ser mejores y un día llegar a las estrellas y colonizar planetas nuevos y ser mejores como raza, toda la humanidad estos patanes lo único que han hecho ha sido dividir a la población mundial. El tema de la edificación de una barrera física en la frontera sur de Estados Unidos está en medio de la disputa entre la Casa Blanca y el Congreso Federal Estadounidense para consensuar un proyecto de ley presupuestal que mantenga funcionando al gobierno. Dijeron que lo iban a pagar los mexicanos pero los mexicanos no les van a dar ni un quinto y como el administrador de México Enrique Peña Nieto, el PRI, el PAN y el PRD le tienen un montón de miedo al pueblo de México sacaron una ley de seguridad interior y se la pasan diciendo que no van a pagar el muro porque el día que le digan a su jefe Donald Trump pues sí, sí vamos a pagar su muro ese día ese día se acaba el PRI se acaba el PAN y se acaba el PRD tremenda cosa tremenda cosa nuestro presidente americano Donald Trump atacando y diciendo que México es el país más peligroso del mundo y hay que agradecerle a él que México se convirtió en el país más peligroso del mundo evidentemente guardando las proporciones no olvides suscribirte RH Noticias pronto se va a acabar con la corrupción va a haber justicia y seguridad pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder están entregando despensas frijol con gorgojo tarjetas pollos, patos, chivos, borregos puercos, cochinos, marranos cerdos hay que decirles que sí pero a la hora de la hora toma tu voto el voto es libre y es secreto Morena la esperanza de México ¡Gracias!